Un pequeño fallo gráfico ahí, cómo se ve la parte exterior de la torre. Vale, vamos pillando altura, puente, ya sabes cómo va, perspectiva. Vale, volvemos a la misma. Ah, no, no, la misma. No, 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 vale, tranqui, tranqui, compi. Tras. No te pongo. Tras. Mala leche tienes, mamonazo. Bien, vale. Es que ese hacha tiene pinta de pesar un huevaco, eh. Y ahora te arrepiento. No, no. No, que no te quiero a ti. No te quiero a ti, hombre. Ah, estoy malgastando. Es que no quiero ir a por él. Vale. Ahora. Desequilibra. Me encanta, tío. Me encanta el daño que nos hacemos. Cierto que te quedas ahí un poco como tierra de nade, eh. Abajo. Buah, tío, cómo mola. Cómo me mola, tío. Buah, lo revientas, tío. Lo revientas. Lo revientas muy bestia, tío. Con el ataque... Con el ataque pesado arriba-bajo. Mete durísimo, eh. Mete durísimo. Vale. Ahí está. ¿Ya están todos? Sí. Creo que ya está completamente restaurado. Sí. Creo que ya está. Vale, es que la zona es muy parecida a una en la que estuvimos antes, ¿recordáis? Muy, muy parecida. Se puede seguir subiendo. Ok, arriba. Vale, tenemos una runa. El norte dice que cada dios hará la batalla en Ragnarok. Odin luchará a la monstruosa lucha y será matado. Pero su hijo arreja y será matado. No. Ja. El norte dice que laery de Vener. Pero no deja de ser... El norte dice que le dará la renda. Y si, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. El mundo será quemado, todos los dioses serán muertos, y los guerreros de Valhalla, y los pueblos de todos lados. Senua, prepara por Ragnarok, porque es nai. Digamos que es un poco como el apocalipsis vikingo, el fin de los tiempos, el fin del mundo como lo conocemos. Cada cultura tenía un apocalipsis, se va a acabar el mundo, va a ver una catombe y todo terminará. Tal cual. El mundo como lo conocemos cambiará para siempre. ¿Esa la habíamos sacado? Sí, está azulita, está súper bonita de azul, o sea que sí. Vale, bien. Vale. Pues allá vamos. Puede que sea este el enfrentamiento final. Era lo que decían las voces, ¿eh? No quiero. Mejor. Sigo contigo. Ese ataque me parece maravilloso, sin duda. ¿Podemos...? No podemos desequilibrarle ni de coña, porque nos saca como qué, como 150 kilos. ¿Sabéis? ¡Levántate! Senua. Vamos a guardar... Este es ataque... Ataques pesados. Nooo... Nooo... ¡Ataques pesados, sin duda! Nooo... Pero tío... Bueno, la que se está montando aquí. ¡Arriba! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ras! Dentro de primero en este... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, eh. Cuidadito. Y ahora vamos a por este. Pesado. Bien. Pesado. Poco a poco, poco a poco No tenemos prisa ninguna Tampoco nos vamos a poner ahora aquí a pintar al tonto Acaba con él Mira Cómo hace, cómo puede cargar, tío Wow Ella Ella está aquí El camino a Ella Estoy hasta nervioso, en serio Por favor, a ver que la grabación vaya bien Ahora todo O sea, vamos a fastidiar A ver si este juego tiene algo auto guardado Y no hay manera de Y cuando todo el mundo se ha ido Incluso los de los dios se mueren No queremos morir No queremos morir No podemos correr Las voces están hablando con ella para que Para que no vaya Para que se pare Para que no vaya ¡Suscríbete al canal! 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 Senor! ¡Tú eres! ¡Señor! ¿Ves verlo, Senor? ¿Ves ver la escuridura? ¿Ves ver el miedo y el sufrimiento? ¿Ves verlo? Principalmente por donde se llama Eva Guadaguarda. Ella no tiene nada a perderle Los tesoros han salvado Omar. Al mis manos. ¡Hizo mis m Sent Bite! Se vale de los de los Watchos. ¡Ficks los veros! ¿Por qué? Esto es lo que pasa cuando escuchas las voces del mundo. Se caer dentro de tu alma y rota desde el interior. Descubre los dios como tu madre, y la oscuridad va a venir también. ¿Entendiste? ¡No! ¡Tiene la acción! ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete a esta oscuridad para que puedas esconderse detrás de ella! Solo el sufrimiento trae salivación. Es el camino de los dientes. ¡Suscríbete todo! ¡Suscríbete todo! ¡Suscríbete al dientes! ¡Suscríbete a ti! ¡Y así te mataste! ¡No se le pasé a los dientes! ¡Suscríbete a ti madre! ¡Que madre está demasiado tuve para luchar la oscuridad y abandonarte! ¡Suscríbete a esta! ¡Suscríbete a la oscuridad! Los rituales, los años de isolación, la dolor que aún te hauntó, fue la única manera de enfrentar la cruz dentro de ti. Estás un liar. La escuridura es incitible y destruirás la vida. Estás un liar! No, Sala. La escuridura está aquí. No, Sala. No puedes dejarlo, y si no te mueres, la luz de la luz. No me voy a dejar que me matara. Behind you. ¡Gracias! ¡¡Muchadito! ¡Cuidadito! ¡Me revienta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tío! ¿Cómo puedes parecer tú ahora? Vamonazo. Me van a reventar, tío. ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Quién sabe! ¡No va con él! ¡Buenísimo! ¡Fuerte! ¡Atrás! Vale, uno menos. ¡Vamos! Buenísima Senua. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo una arma aquí que puede matar a un diablo. ¡Qué demonios! No puedo acceder a ella. No puedo acceder a ella. Mira a ti. Estás esperando con el movimiento de atrás para descargar tu pasado miserable. Estás haciendo un error buscando a Vivian. El mismo error que lo ha matado en el primer lugar. No puedo acceder a ti. No puedo acceder a ti. Mira cómo estás, Dian. Yo creí en ti. Díame, Zenora. ¿Dónde está Dian? ¿Dónde está Dian? Si la oscuridad está vivo. ¿Cómo salvarás? Él está aquí. Sé que está aquí. Dian. Vamos, 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 Zenora. ¿En serio? No Buenísima Vamos Dios esto es una pasada colega Ese golpe siempre me pegó y me pegará Es increíble tío, es increíble esta parte final tío Es increíble tío No, 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 no me acorrales No, 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 no me acorrales Cuidado Atrás, vamos a centrarnos con el cuervo Porque es el más rápido Lo me echas atrás Veisisimu ¡Tienes que llevárselo de mí! ¡Tienes que llevárselo! ¡Dillian está muerto! ¡Dillian está muerto! ¡Diérselo! ¡Cuidado! ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer conmigo que ya no lo haces? ¡Fuérame ahora! ¡Diérselo! ¡Diérselo a los dios en busca de Dillian, en busca de mi alma! ¡Vamos, tú! ¡Tú! ¡Ven! ¡Tú! ¡No! ¿Qué acaba de pasar? ¡Hombre! La espada ya va súper chetada, ¿eh? ¡Diérselo! ¡Diérselo! ¡Qué pasa! ¡Diérselo! 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 ¡Que nos quita como parte de la... ¿sabéis lo que os quiero decir? Es más lento, casi que podríamos dejarlo para el final. Vale, acabamos con él. Está muy rota, pero es que los enemigos son un tropecientos mil. Y no sé si es que va a llegar un momento que vas a tener que perder. ¿Sabes lo que os quiero decir? No sé, no sé si... Es que yo no veo que acabe de aparecer. atrás no paran de salir pesado ¿Y qué ocurre si pasamos de todos estos? ¡Buah! ¡Derriba! ¡No, Senua! ¡No, Senua! ¡No! Es que llega un momento que empiezas a perder, tío Porque se te va la olla, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? Es que pierdes el norte Llega un momento que pierdes el norte, tío De llevar minutos Arriba De llevar minutos Haciendo Tío, atrás, 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 atrás Atrás No tengo sitio Vamos Venga, aguanta, aguanta aquí Gira Es que muere uno y aparecen más Me están reventando Me están reventando Yo cabezón, ¿eh? Yo muy cabezón Arriba, 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 arriba Estamos Estamos en las últimas Buenas, Senua Buenas, Senua ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Hasta que te maten? Supongo que será así, tío Hasta que llegue un momento en el que Te superen Luego, encima, ahí como esa especie de movimientos raros De cámara Como para desorientarte Fuerte Buena Los de las hachas me parecen una chetada Estos Aquí los colegas, tío Gira, 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 gira Es que, tío Tío, es imposible Arriba Es que no tengo sitio Estamos ya Muy mal heridos Arriba, Senua Sí, vale Que teníamos que aguantar lo que pudiéramos Lo que pudiéramos Arriba, Senua 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 Si estás vivo y no hay tiempo, entonces nunca lo tomaste, ¿verdad? Y no puedo salvarlo. ¿Es eso lo que quieres que me diga? Después de todo lo que has hecho para mí y para él? No eres mentira. Pero eres mentira. Te has crueldado en mí. Para confiarme y percibirme. Pero yo sé que es él. Yo sé que tienes él. Te daré mi vida. Eso es lo que quieres, ¿no? Mi alma. Mi alma. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¡No tienes nada más... ¡No hay miedo! 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 No hay nada. Y tú... no tienes poder sobre mí. No hay nada. No hay nada. I like the hard way to not be afraid of death, Sarah. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death and all I can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until... all you can see is darkness. When our time comes, you must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear and emerge from our darkness. Amen. 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 Gracias por ver el video 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 Follow us We have another story to tell My friend Go with her This now will be your story to witness Goodbye I know it's hard to tell How mixed up you feel Hoping what you need Is behind every door Each time you get hurt I don't want you to change Bueno gente, pues aquí estamos de nuevo Ya sabéis, con pases finales De este Hellblade Se nos sacrifice Y voy a dar mi punto de vista Cosillas que creo que son Muy interesantes y destacables Cosillas que se quedan Un poco más oscuras Por supuesto Ya sabéis, claro oscuros Que tienen cada uno de los títulos Que disfrutamos aquí en el canal Por supuesto Y en este caso El Hellblade Pues no iba a ser diferente Voy a tratar de hacerlo Muy, muy, muy rápido Como siempre digo Ya sabéis Esta es mi opinión personal No tenéis por qué compartirla Por supuesto Pero sí os pediría Que la respetárais Vamos a comenzar Por las cosillas más positivas Que tiene este Hellblade Título que como digo A mí personalmente Me ha gustado muchísimo Aún mucho conmigo Aventura de acción Walking Simulator Puzzles Una mezcla bastante, bastante Pintoresca Pero que creo que merece mucho la pena Vamos a comenzar Tema gráfico Se ve espectacular Unreal Engine 4 Se ve espectacular Esos lugares por los que nos movemos Acantilados Esos puentes Esas catacumbas Realmente lucen a un nivel bestial Se ve muy, muy, muy bien Por supuesto En la versión de PC Seguramente se verá Diez veces mejor Además con los 660 frames activados Yo he visto algún vídeo Sobre todo de Serpipi Lo que tiene en su canal En PC en 60 frames Y es otro mundo Realmente Por supuesto Mejora por diez Pero aún así En PlayStation 4 Que es la versión que nosotros Jugamos luz estupendamente A nivel técnico Siguiendo un poco Con el tema técnico El apartado sonoro en general Tanto sonidos Tanto voces Tanto temas musicales Temas musicales Cortes tribales Mucho tambores Mucho tambor Mucho tambor Muchas voces Hablando de voces Las voces que tenemos en la cabeza Que son diferentes actrices De doblaje Como la voz Por supuesto De Senua Las voces De todos los secundarios Me parece que tienen Un nivel altísimo Y como digo El apartado sonoro en general Me parece muy Muy destacable Por supuesto Ya sabéis que está por ahí Nuestro comprensor David Un abrazo por a él Que ha hecho Vamos un trabajo Auténticamente De diez Me gusta muchísimo Los jefes finales Vamos a destacar tres Vamos a destacar El gigante de fuego Vamos a destacar Cierto que tiene unas mecánicas Bastante sencillas Eso hay que decirlo Pero realmente Los enfrentamientos Con los jefes Me parecen las partes Más alucinantes Y me parece Que mezclar con esa parte De acción Me parece brutal En carrilo tambien Me encanta tambien El sistema de combate Me encanta Me encanta Como vamos descubriendo Por nuestra parte Los combos Cada una de las habilidades Ese tiempo Bala Que ralentiza el tiempo Pero me parece Super sencillo Super ágil Super espectacular Y realmente Me parece De las cosas Más acertadas Que tiene este Hellblade Tantos que Se hacen escasos En mi opinión Yo creo que alguno más Estaría muy 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 bien Me gusta tambien Como se toca Un tema tan Particular O tan peleadudo O como trata El tema De las enfermedades mentales Un enfoque Bastante personal Esa representación De esos miedos Esa oscuridad Esas voces Que nos acompañan Durante todo el juego Realmente Es una representación Bastante Bastante particular Como digo Y me gusta Me gusta como se la enfoca Y no podía terminar Sin hablar Por supuesto De Melina Jurgens Que es la actriz Que hace de Senua Que ahora ya se va a quedar Como Senua para siempre Y realmente hace un Trabajo espectacular ¿No? Realmente Se ha visto en varios vídeos De Ninja Theory Como La toma De Como toman Los movimientos ¿No? Faciales De Melina De la actriz Y realmente Hace un trabajo Espectacular Además de por supuesto Dar a la voz A Senua O sea que Mención especial Para Melina Jurgens Senua En este Hellblade Senua's Sacrifice Esa de forma general Pues son mis puntos positivos De este Hellblade Como cosillas menos negativas Pues Como comento Menos sacación De la que me gustaría Me gustaría que hubiera Bastante más espada Yo personalmente Lo he hecho de menos En ciertas ocasiones Es que lo disfruto tantísimo La parte de De guerrear ¿No? La parte de pelea La parte de espada En este Hellblade Que realmente Se echa de menos Yo hay partes donde Me gustaría que hubiera Un poco más de marcha Se echa de menos Sinceramente Y sobre todo El tema de los puzles Es cierto que La parte del medio Final A partir de los puzles Del fuego De las sombras Y demás Sube bastante el nivel Me parece bastante Más entretenidos Pero al inicio Me parece que hace Un poco de Repite demasiado La misma fórmula ¿No? Entonces yo creo que Al inicio sobre todo Esa parte de Batalla Puzle Puerta Batalla Puzle Puerta Cuando lo haces A la cuarta vez Ranquea un pelín Yo creo que Es de las cosas Más negativas Que tiene Senua Que como digo De la mitad Para adelante Mejora A partir de las pruebas Yo creo que mejora bastante Pero al inicio Puede que a lo mejor Ranquea un pelín Y pueda hacer Que a lo mejor Pues a una parte del público No les llame demasiado La atención Bajo mi punto de vista Bajo mi punto de vista Por supuesto Y digamos que Esas son las cosas Que realmente Me parecen un poco Más oscuras De este Hellblade Yo sinceramente Es un título Que entiendo Que no sea Para todo el mundo Porque en su mezcla De puddles Acción Y sobre todo Walking Simulator Porque hay zonas Donde se anda mucho Hay zonas Es un Walking Simulator Como su nombre indica Donde muchas partes Son solamente ir de A a B Y entiendo que hay mucha gente Que a eso no le guste Lo entiendo Pero a mi personalmente Lo sabéis Es un tipo Un género Que a mi personalmente Me gusta Los Walking Simulators Yo soy una persona Que juega sin prisa Juega tranquila Y yo sé buscarle un poco La vuelta A ese tipo de juegos Y a mi personalmente Me gusta esta mezcla Pero entiendo Que no sea un juego Para todo el mundo Me parece un grandísimo título Y me parece un grandísimo Exclusivo En consola Por supuesto De Playstation 4 Me encantó Sin más Me gustó muchísimo Y creo que queda Más que evidente A lo largo de toda la serie Pues hasta aquí Hellblade Una pena despedir a Senua Pero como dicen Todo tiene un final Al igual que despediros A vosotros Por supuesto Gracias a todos Que visteis la serie A los que visteis La serie completa Capítulos sueltos A los que pasaste Simplemente por curiosidad Muchísimas gracias Por haber estado ahí Y os invito a continuar Por el canal Por supuesto Para las próximas aventuras Sin más Like y favoritos Si os gustó Dislike Si os gustó En comentar Si os gustó Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Pa Cuidaos